La segunda temporada de Mujer ya está en Guapa. ¿Papá? Mamá, 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 vi a mi papá. ¿Qué? Taruk, dime, ¿de verdad viste a papá hace un momento? ¡Papá! ¡Papá! Dos horas de intensas emociones te esperan en el gran estreno de... Bajar tiene que desaparecer, está en riesgo. ¿Qué habla, señor Ember? Mujer, el otro lado de la historia. Gran estreno, este lunes primero de julio a las nueve por Guapa. ¡Gracias!